Yo creo que somos demasiados los hombres que hablamos de eso. A lo mejor son los medios que no nos ayudan, que no publican porque eso no pone nada en controversia. Pero yo tengo una mujer que la adoro y la amo. Tengo mi hermana, es una psiquiatra espectacular, una persona que cuando en los momentos bajos míos le llamo. Tengo mi madre, tengo mi hija, yo creo que todos nos necesitamos. Y me pone muy mal ver que esta pobre persona con su arte tenga que estar agonizando y tenga que estar diciendo eso. Y este otro se ría, se ríe y se cree. Porque si esta sociedad cambia, si nosotros queremos pelear contra el problema que tenemos con el medio ambiente, la única forma que lo vamos a lograr es que empecemos a respetarnos todos, que empecemos a igualar. No tiene nada que ver quién tiene más plata, quién tiene menos, quién tiene esto, quién tiene lo otro. Lo importante es que somos todos iguales y que todos debemos luchar. Y debemos creer y respetarnos. No hacer este tipo de ridiculeces que está haciendo. Y si tenemos a alguien en nuestra familia que es un narcisista, lo separemos y le hablemos y le expliquemos. Ayudemos al narcisista que se dé cuenta de que la empatía no es un lujo, la empatía es una necesidad. Es verdad, la empatía no es un lujo, la empatía es una necesidad. El derecho no es un lujo, el derecho es el derecho de todos. Derecho de Piqué como el derecho de Shakira. El derecho tuyo como el derecho mío. El derecho del hombre como el de la mujer. Estamos estudiando acá, en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Cali y Mellon. Estamos estudiando muchísimo todo lo que es el tema de por qué la mujer por ahí no pide tanto como pide el hombre. Y lo brillante que es la mujer para trabajar en equipo. Lo brillante que es para... Dicen, vos le das a una mujer 100 dólares y esos 100 dólares van a la comunidad y vuelven. A la comunidad y la enriquecen. Por ahí al hombre le das y no vuelve tanto. Da un porcentaje de eso. Es interesante que empecemos a estudiar. Porque si nosotros queremos tener un mejor planeta, queremos ser felices, queremos buscar más la felicidad, queremos valorar más lo que la pandemia nos enseñó, es a valorar nuestra vida, a valorar nuestra felicidad. Si queremos valorar todo eso, tenemos que aprender y tenemos que empezar a ver. Y tenemos que empezar a marcar a esos narcisistas que no son el común denominador. Piqué no es el común denominador. A Piqué muchos ya lo marcamos cuando hizo el problema del Barcelona. Y no le vamos a reculpar todo a él, pero sí vamos a ver que, como les dije, profesionalmente fuimos uno por uno siete elementos. Les marqué siete elementos por los cuales Piqué es considerado científicamente como un narcisista, una persona no madura y una persona que no se merece el respeto de todos nosotros. Hasta que él no cambie, hasta que él no pida. Y él puede cambiar, él puede volver. Y por más que Piqué tenga ochenta, cien, doscientos millones de dólares, ¿a quién le hace eso? ¿A quién le afecta? ¿A quién de ustedes le paga, Piqué, los impuestos? Ni siquiera se los pagó a Shakira. Falta de empatía. El derecho, el derecho de ser algo especial. El sentirse grandioso y estar grandioso y creerse eso. Superficial. ¿Qué es lo único que muestra, lo único que muestra este hombre? Muestra las copas. La copa del mundo, la copa esta, la copa del otro. Lo único que muestra. Una lástima. La superficialidad. Fijate que interesantísimo esto. Yo creo que este chisme nos está ayudando a darnos cuenta hasta qué punto vamos a tolerar que gente como esta trate mal a la familia. Porque yo te pregunto, si esto es un chisme, ¿vos cómo tratás a tu familia? Como un chisme, esto nos tiene que enseñar a que hay algo más importante que un chisme, que es el respeto a la familia. Y si todos peleamos por el respeto a la familia, todos nos damos cuenta que esto no está bien. Si todos le mostramos una tarjeta roja al señor Piqué y le digamos, Piqué, tómatela, fallaste. Fallaste. No te hagas el cheto al que no te... Sal, Piqué. Sal, Piqué. No, no. Ya está, Piqué. Fallaste. Fallaste. Fallaste y te encontraron. Te agarraron. ¿Qué pasa, Piqué, cuando le pegas a alguien en el área y te encuentran? Te cobran penal. Y bueno, cabeza. Te cobran penal. Listo. Perdiste. Tómatela. Si te crees tan, tan el deportista, tan y estás todo, como te dijo Shakira, estás todo el día en el gimnasio. Y acuérdense, algo que yo quería comentar acá, el hecho del Kun Agüero. ¿Qué le pasa al Kun Agüero? Siempre lo adoré al Kun Agüero, pero ahora lo veo junto a Piqué y digo, mi querido Diego Maradona tenía razón y lo pregunto. No sé, le pregunto a usted. ¿Diego Maradona tenía razón que el Kun Agüero era una persona difícil, una persona que no se merece estar con la hija de él? Porque yo tengo una cosa, yo lo banco a muerte, lo adoro, pero si es un narcisista y va a tratar mal a las mujeres, no, no estoy más interesado. Yo quiero un líder como Messi, una persona que respeta, tenemos un montón, lo tenemos a Enrique, Enrique, el director técnico, tenemos un montón de gente, Enrique, que se lleva tan bien con su mujer, tenemos un montón de gente que respeta a ambos. Yo te digo que no se puedan divorciar, no, es normal, pero una cosa es tener un pequeño problema y divorciarte, otra cosa es este papelón y meter este, bueno, esto es inaceptable. ¿A quién le interesa el caso, el role? ¿A quién le interesa? O sea, fue un papelonazo, que está bien artísticamente, lo que dice tiene mucho sentido porque artísticamente ella lo siente así y se expresó así. O sea, si yo pongo que yo pinto y yo pinto y yo artísticamente hago, es algo. Eso es lo que más valoramos del arte, ¿no? Y que este otro, te das cuenta en la canción de ella, influenciada por él, la mujer no llora, la mujer factura. Y se lo está diciendo él, este, como pegándole, y pobre Shakira, yo creo que Shakira va a superar eso. La mujer tiene que ser y seguir siendo la mujer, ¿no? Y el hombre tiene que ser y seguir siendo el hombre. No tenemos que, ¿por qué no poder mostrar nuestro sentimiento? Lo peor que puede haber en un ser humano que no pueda mostrarse a sí mismo, que no pueda mostrar sus sentimientos, que no pueda mostrar su arte. Bueno, gente, un fuerte abrazo a todos. Muy claro, gracias Pilar Campos. Un fuerte abrazo a todos. Acuérdense, les puse acá esto del Instituto de Negociación. Suscríbanse, les pongo el link. Suscríbanse al link. Nos estamos viendo este martes. Vamos a ir de lleno. Hay varios artículos muy buenos en la revista Harvard Review sobre este tipo de personalidad. Es una clase de personalidad. No es una enfermedad. Ojo, mucha gente se cree que el narcisista es una enfermedad. Para nada, para nada, para nada. Es una clase. Y hay distintas tendencias que uno puede mejorar. Uno puede, uno debe trabajarlas. Y hay gente, hoy en día, la juventud, la impaciencia de la juventud, muchas veces genera cosas que uno dice, bueno, este milenio, este milenio es un narcisista, pero es la impaciencia, hay cosas, o es la inmadurez que la persona trae al momento. Pero bueno, Pablo Linsuain de acá de Estados Unidos, les mando un fuerte, fuerte abrazo a todos los hispanos. Aprendamos a negociar, aprendamos a discutir, aprendamos a comunicarnos y fundamentalmente aprendamos a respetarnos. O sea, mujer o hombre, aprendamos a respetarnos a todos. Un fuerte abrazo a todos. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego.